creer en sus profetas jueves 12 de mayo 2022 números 2 emplazamiento de las tribus el señor habló a moisés y aarón diciendo los hijos de israel acamparán a cierta distancia alrededor del tabernáculo de reunión ellos acamparán cada uno junto a su estandarte y con las enseñas de sus casas paternas al este hacia donde sale el sol han de acampar los del estandarte del campamento de judá según sus ejércitos el jefe de los hijos de judá será anaxón hijo de aminadad los contados en su ejército son 74 mil 600 junto a él han de acampar los de la tribu de isacar el jefe de los hijos de isacar será natanael hijo de suar los contados en su ejército son 54 mil 400 también la tribu de sabulón el jefe de los hijos de sabulón será eliar hijo de elón los contados en su ejército son 57 mil 400 todos los contados en el campamento de judá son 186 mil 400 en sus ejércitos ellos se pondrán en marcha en primer lugar al sur estarán los del estandarte del campamento de rubén según sus ejércitos el jefe de los hijos de rubén será el isur hijo de ese de ur los contados en su ejército son 46 mil 500 junto a él han de acampar los de la tribu de simeón el jefe de los hijos de simeón será selumiel hijo de sur y saday los contados en su ejército son 59 mil 300 también la tribu de gad el jefe de los hijos de gad será eliasaf hijo de rehuel los contados en su ejército son 45 mil 650 todos los contados en el campamento de rubén son 151 mil 450 en sus ejércitos ellos se pondrán en marcha en segundo lugar después ir al tabernáculo de reunión y el campamento de los levitas en medio de los demás campamentos de la manera en que están acampados así se pondrán en marcha cada uno en su lugar junto a sus estandartes al oeste estarán los del estandarte del campamento de efraín según sus ejércitos el jefe de los hijos de efraín será el isama hijo de amir los contados en su ejército son 41 mil 500 junto a él estará la tribu de manasés el jefe de los hijos de manasés será camaliel hijo de pedasur los contados en su ejército son 32 mil 200 también la tribu de benjamín el jefe de los hijos de benjamín será abidán hijo de gedeoni los contados en su ejército son 35 mil 400 todos los contados en el campamento de efraín son 108 mil 100 en sus ejércitos ellos se pondrán en marcha en tercer lugar al norte estarán los del estandarte del campamento de dan según sus ejércitos el jefe de los hijos de dan será ajíeser hijo de amizaday los contados en su ejército son 62 mil 700 junto a él han de acampar los de la tribu de hacer el jefe de los hijos de hacer será pagiel hijo de okrán los contados en su ejército son 41 mil 500 también la tribu de neftalí el jefe de los hijos de neftalí será ajíra hijo de enán los contados en su ejército son 53 mil 400 todos los contados en el campamento de dan son 157 mil 600 ellos irán al final junto a sus estandartes estos son los contados de los hijos de israel según sus casas paternas todos los contados en los campamentos en sus ejércitos son 603 mil 550 pero los levitas no fueron contados entre los demás hijos de israel como el señor había mandado a moisés los hijos de israel hicieron conforme a todas las cosas que el señor mandó a moisés así acampaban junto a sus estandartes y así se ponían en marcha cada uno según su plan y su casa paterna servicio cristiano capítulo 14 libertad religiosa como pueblo no hemos hecho la obra que dios nos ha confiado no estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical es deber nuestro mientras vemos las señales de que se acerca el peligro levantarnos y obrar nadie se quede sentado en serena expectación del mal consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha predicho y que el señor protegerá su pueblo no estamos haciendo la voluntad de dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia deben ascender a dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para evitar el peligro que nos amenaza debemos esforzarnos por desarmar el prejuicio y colocarnos en la debida luz delante de la gente debemos presentarles realmente lo que está en cuestión e interponer así la protesta más eficaz contra las medidas destinadas a restringir la libertad de conciencia cuando dios nos ha dado una luz que revela los peligros que nos esperan cómo podemos ser inocentes a sus ojos si no hacemos todo esfuerzo posible para presentarla a la gente podemos permitir que arrostre sin advertencia esta tremenda crisis cuando los reformadores nacionales empezaron a insistir en que se adoptasen medidas para restringir la libertad religiosa nuestros dirigentes debieran haber comprendido la situación y haber trabajado seriamente para contrarrestar estos esfuerzos no concuerda con la orden de dios que nuestro pueblo haya sido privado de la luz la verdad presente que necesita para este tiempo no todos nuestros ministros que están dando el mensaje del tercer ángel comprenden realmente lo que constituye este mensaje el movimiento de reforma nacional ha sido considerado por algunos como de tan poca importancia que no merece mucha atención y hasta les ha parecido que si se la dedicasen estarían ocupando su testimonio en cuestiones ajenas al mensaje del tercer ángel el señor perdone a nuestros hermanos por haber interpretado así el mensaje destinado a este tiempo durante muchos años hemos sabido que se promulgaría una ley dominical en nuestro país y ahora que el movimiento se ha producido preguntamos cumplirá nuestro pueblo con su deber al respecto no podemos ayudar a enarbolar el estandarte y llamar al frente a los que tienen consideración por sus derechos y privilegios religiosos se está acercando rápidamente el momento en que los que prefieran obedecer a dios antes que a los hombres sentirán la mano de la opresión deshonraremos entonces a dios guardando silencio mientras se pisotean sus santos mandamientos mientras que por su actitud el mundo protestante hace concesiones a roma despertémonos y comprendamos la situación y consideremos la verdadera orientación de la contienda que nos espera alza en la voz los sentinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo mostremos a la gente donde estamos en la historia profética y procuremos despertar el espíritu del verdadero protestantismo haciendo sentir al mundo el valor de los privilegios de la libertad religiosa que se han disfrutado durante tanto tiempo el pueblo de nuestro país necesita ser despertado para resistir los avances de este el más peligroso adversario de la libertad civil y religiosa permaneceremos sentados cruzados de brazos y sin hacer nada en esta crisis dios nos ayuda a despertarnos del estupor que nos ha dominado durante años una conducta sabia desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar no les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes si no les dejáis otra tarea que la de refrenar a hombres que no temen a dios ni al hombre dicha tarea no tardará en perder su novedad para ellos y verán que no les resulta lógico ni conveniente ser estrictos en lo que concierne a la observancia del domingo proseguir vuestro trabajo misionero con la biblia en la mano y el enemigo caerá en la cuenta de que derrotó su propia causa no se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes consagrar el domingo al trabajo misionero es arrancar el látigo de las manos de los fanáticos arbitrarios cuyo placer sería humillar a los adventistas del séptimo día cuando vean que dedicamos los domingos a visitar a la gente y explicarles las escrituras comprenderán que es inútil querer detener nuestra obra por medio de leyes dominicales el domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán mucho resultado para dios pueden celebrarse reuniones al aire libre y en las casas particulares puede trabajarse de casa en casa los que escriben pueden en aquel día redactar artículos para los periódicos cuando sea posible se celebrarán reuniones religiosas y se las hará intensamente interesantes hablad con fuerza y seguridad del amor del salvador y cantad verdaderos himnos de despertamiento religioso consagren los maestros de nuestras escuelas el domingo al trabajo misionero se me ha mostrado que así podrán desbaratar los planes del enemigo celebren los maestros en compañía de sus alumnos reuniones para aquellos que no conocen la verdad lograrán más así que de cualquier otro modo y lo que